¡Hernando! Veo que ya puedes levantarte. Sí, ya. Ya estoy algo mejorcita. No te esperaba. Mi hija me pidió que viniera a hacerte compañía y no he podido negarme. Dime qué necesitas. Nada, no. No te apures. Lo cierto es que pensaba que Camila iba a venir esta tarde. Sí. Camila se encuentra en su alcoba y ya te adelanto que por aquí no piensa asomarse. ¿Y eso por qué? Porque lo sabe todo, Lucía. Porque vio tu maldito altar y mi fotografía. Dedujo que entre nosotros había algo. Y no he sido capaz de mentirle. Todo ha terminado. Qué nomidades, Hernando. Nada ha terminado. Por de pronto mi matrimonio. Camila me aborrece y no quiere seguir casada conmigo. Hernando, no sabes cuánto lo siento. Todo esto es culpa mía. Y tengo que yo también debo atribuirme parte de esa culpa. Así toda la vida sigue, ¿eh? Y tal vez es lo mejor que puede haber ocurrido. Sí, no me mires de esta guisa. Bien sabes que Camila no es mujer para ti. Ustedes se casaron sin conocerse y se han seguido juntos. Es por puro empeño, no por amor. ¿Por qué pareces convencida de ello? Porque los conozco bien. En cambio tú y yo conectamos desde el principio. Y cuando estamos juntos tienes que reconocerlo, saltan chispas. Hernando, tú eres para mí. Todos seremos felices. Y si Camila desea abandonarte, pues haya ella y encontrará un hombre que la haga feliz. Basta, Lucía. Pero, Hernando... Te he dicho que basta, maldita sea. No quiero escuchar ni una sola sandez más.